¡Viu! ¡Aa! ¡Zero! Por fin llega la electricidad a este pueblo de Níger. Fue posible gracias a una pequeña planta fotovoltaica capaz de abastecer a varios cientos de hogares y que además cabe en un contenedor. El empresario alemán Thorsten Schreiber la suministra a zonas en crisis intencionadamente. Llevamos nuestros sistemas a países como Níger, Malí o Somalia porque creemos que es allí donde tendrán un mayor impacto. Precisamente en unas regiones donde los conflictos no dejan lugar para el desarrollo y donde no existe la competencia. 50 de estos generadores solares están ya en construcción o en planificación. El próximo proyecto, Somalilandia, un país que en realidad no existe. Se trata del norte de Somalia. Declararon su independencia hace 27 años. Los conflictos se están agravando en la región de Mogadiscio. Esto es en buena parte por la milicia terrorista Al-Shabaab que sabotea sistemáticamente al Estado. Lejos de este conflicto, que también salpica a Kenia, esta región ha podido prosperar en paz. Este dispositivo ha llegado a un pueblo somalí. Sus habitantes pagarán 50 céntimos de euro por cada vatio hora. El proyecto se financia con la venta de electricidad. El contacto de Schreiber en este lugar procede también de esta región. Este estudiante convenció a Schreiber de la viabilidad del proyecto. Surgió durante mi primer viaje a Somalilandia. Durante mis vacaciones de 2012, viajé allí con mi abuela por primera vez desde que nací. Una vez allí, lo vi claro. Sentí la necesidad de hacer algo en mi lugar de origen, algo con un impacto positivo. Tuve la suerte de crecer en Europa y de formarme adecuadamente. Desde entonces siento el deseo de hacer algo en mi país. En todos los lugares en los que trabaja, la situación política es muy inestable y los generadores están amenazados por posibles atentados. Si vemos que la situación se agrava, tenemos cierto margen de reacción. Podemos transportar en camión varios contenedores en pocos días hasta países limítrofes o hasta un puerto. La esposa de Schreiber se encarga desde Alemania de consolidar la confianza de los africanos en el proyecto. Los generadores solares, la electricidad, crean perspectivas de futuro en esas zonas para que los jóvenes no tengan que marcharse. Si tienen un futuro y ven que pueden trabajar, se quedarán allí. Schreiber necesita inversionistas atrevidos. Cada generador solar cuesta 175.000 euros, con el transporte incluido. Es mucho dinero. Ya pudo recaudar varios millones de euros, sobre todo entre fondos éticos y fundaciones sociales. El interés está al 6,5%, lo que para los inversionistas alemanes es muy alto. Pero desde la perspectiva subsahariana es bastante bajo. Allí las empresas se financian con intereses que llegan al 20 o 25%. Teniendo esto en cuenta, es como los inversionistas alemanes tienen que sopesar los riesgos y el rédito. Sus empleados en Alemania, también ingenieros, trabajan en parte cobrando el salario mínimo alemán, 9 euros brutos por hora. Buscan así abaratar el precio final de los generadores. El sueldo del propio Schreiber oscila entre 40 y 50 mil euros brutos al año. El negocio va viento en popa. Sin embargo, un atentado contra un generador podría espantar a los inversionistas, sumiendo de nuevo en las sombras a los lugares que se abastecen con estos generadores solares.